¡Arriba la palma! La sensación que vuelve loco el corazón Y quizás me dejes conquistar Bailando como el mar Robando tu calor Y quizás me dejes contemplar La magia en tu mirar El fuego que hay en vos Te doy mi vida porque te llevo por dentro Yo acariciándote lento Hablándole al corazón Te doy mi aliento para que bailes tu cuerpo Deje que brote por dentro Para llenarlo de amor Te doy mi vida y ahí llevo el alma incendida Vengo bailando mi cuerpo para que bailes mi sol Te doy mi cielo y las estrellas te entrego Para decir lo que siento Para llegar lo de amor Con el corazón Con el corazón Con el corazón Te llevaría de acá hasta el cielo Solo por conquistar tu corazón Te doy mi vida y ahí llevo el alma incendida Vengo bailando mi cuerpo para que bailes mi sol Te doy mi vida y ahí llevo el alma incendida Te doy mi cielo y las estrellas te entrego Para decir lo que siento Para llenarlo de amor Con el corazón